Ya se retiró el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, luego de que dijo el presidente que no lo iba a recibir. Ramón Ramírez, buenos días. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, Samuel. Y pues justamente Silvano Orioles, que llegó desde las seis de la mañana con la intención de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibiera, pues estuvo hasta pasaditas de las diez y pues dijo, me voy, pero no me voy. Y es que concluyó esta petición que hizo al exterior de la puerta marcada con el número uno de la calle de Moneda, sitio en donde ingresa la prensa, y señalar que pues la intención a un gobernador de Michoacán era entregarle una carpeta en donde él refiere que trae la prueba clara de que el narco estuvo involucrado en las elecciones del pasado seis de junio. Sin embargo, la propuesta que le hizo el personal de atención ciudadana es que ingresara a este documento, a estos documentos, a través del área de oficialía de partes, cosa que no aceptó el gobernador. Ha concluido esta protesta, señaló que no va a referir cuál es la agenda que tiene marcada aquí en la Ciudad de México. Lo cierto es que tiene algunas otras reuniones programadas a lo largo del día, y pues dejó entrever que el día de mañana visitaría al Congreso, al Congreso, a la Cámara Baja, para poder plantear esta propuesta que trae de entregar las pruebas claras de lo que el propio presidente pidió. El mandatario aseguró que no lo iba a recibir porque esta situación no le compete directamente a él. Incluso este mensaje lo dio en la mañanera, en donde aseguró que no entablaría plática con el gobernador, que sería importante que él asista a las instancias involucradas para darle solución a estas supuestas pruebas que está presentando, y pues en más de cuatro horas estuvo en espera, sentado en un banco para que lo pudiera atender el presidente López Obrador, cosa que no ocurrió, pero dice que visitará incluso instancias internacionales para poder hacer visible esta problemática que ha ido creciendo en el estado y que evidentemente afecta de manera directa a todos los habitantes en aquella entidad. Así las cosas en Palacio Nacional. Samuel, por supuesto estaremos atentos para saber si el día de mañana su agenda continúa aquí en la Ciudad de México y darla a conocer de manera muy oportuna. Bien, gracias Ramón. ¡Gracias!